Bueno, pues aquí vemos que continúa todavía enfurecido el pueblo de aquí de la localidad de Santa Fe, ya muchos armados con machetes y palos andan en la búsqueda de estos delincuentes, algunos ya ingresaron nuevamente a la vivienda, a esta segunda vivienda, donde vimos en otros videos que ya las autoridades ingresaron y que no encontraron a ninguno de estos asaltantes, pero bueno, pues ahí desconfiados los ciudadanos, ellos ingresaron para verificar que efectivamente no estén escondidos por ahí, por dentro de la casa, en algún rinconcito. Pues prácticamente, que sería la mitad de aquí de Santa Fe, llegaron en apoyo de estas familias. Y bueno, pues ya poco a poco las autoridades se empiezan a retirar, tenían sitiada toda la localidad. Bueno, pues seguimos aquí en la localidad de Santa Fe. Ya las autoridades se empezaban a retirar, pero bueno, pues aquí comentan todos los pobladores que están arriba, ¿verdad? Y están, les están pidiendo, exigiendo a las autoridades... Bueno, pues después de que ya se iban a retirar todas las autoridades... Los pobladores prácticamente tuvieron que hacer el trabajo de las autoridades, lograron ya ubicar, al parecer, a uno de ellos dentro de esta vivienda... Para que sepa toda la ciudadanía, tienen meses, meses saqueando a este pueblo y no hacen nada las autoridades. Están arriba de una de las propiedades de mi familia y ya se iban a retirar y no nos hacían caso. Y aquí sigue... ¿Esta bandita por cuántos están conformados? Cuatro personas. A uno le dicen el piña que es el líder, otro es el chatarrero, otro es un nieto de un señor de aquí cerca. Y el piwi, piwi, no sé cómo se dice. Ya los tienen identificados todos. Y yo tengo fotos. Ok. Bueno, pues bueno, ya se iban las autoridades y prácticamente el pueblo... Dígame. ¿En el edificio aquí? Sí, en este, dídele, dídele. Arriba y acá, cuando tú se iban a evitar. Es que se iban a subir. Lo que pasa es que la residencia se conecta con el edificio. ¿Y se van brincando? Ok, gracias. Pues bueno, vamos a ver ahora en qué termina. Pues ya se regresaron algunos que quedaron de los policías. ¿Franco? ¿Lo tiene señal? ¿Se dice que ya regresó la luz? A ver. Que ya está grabando. Está conmigo, pues allá. ¡Debajen de carajo! ¿Se van a regresar la luz? Ah, no. Ok. Pues bueno, cuando pensábamos que todo había sido un fracaso, de que no localizaron a nadie. Bueno, pues ahora los pobladores comentan y señalan que están arriba de este edificio. Y pues se van brincando poco a poco. Se van brincando por las azoteas de todos estos terrenos que colindan. Y bueno, pues a ver, ahorita en qué acaba toda esta situación. Pues vean, varios ciudadanos de aquí de Santa Fe traen palos, machetes, de todo, lo que puedan, piedras. Señalan que hay uno o dos allá arriba de este edificio. Y bueno, pues ya escuchamos hace un momento los apodos de esta bandita. Que, pues armados, con pistolas, cuchillos, andan, tienen... Ya asoleados a todos los de aquí de Santa Fe, la localidad de Santa Fe, en el puerto de Veracruz. Pues ahora tienen... Ese está abandonado, ¿verdad? Sí. ¿Qué era ahí? ¿Un súper o algo? Un súper, ok. Bueno, pues ahora tendrían que ingresar a este otro inmueble donde comentan que era un súper. Y bueno, pues está abandonado. Tendrían que buscar ahora por todos los rincones de este inmueble. Vemos ahí ciudadanos que ya andan en las azoteas. Pues ahora sí que los pobladores ya se armaron de valor. Y ya cansados de tanto, pues, delitos que cometen esta bandita. Pues bueno, ya decidieron, armados con machetes, palos y de todo un poco, pues buscarlos. Las autoridades aquí nada más están a la expectativa. Están a la expectativa nada más. Pues aquí seguimos grabando. Y bueno, pues aquí vean, pues activaron hasta un dron. No sabemos si es de la policía o sea de algún civil. Bueno, pues ya de este lado. Pues ya aquí elementos de la policía estatal ya van a ingresar a este inmueble abandonado. Donde hace muchos años fue súper. Y bueno, pues hasta los vecinos. Pues aquí de lejitas vamos a grabar. Un poquito, precaución. Policías y ciudadanos todos unidos para dar con estos delincuentes. Pues vean, ahí están buscando debajo de los cartones de todos lados. Al principio de este video, bueno, vimos a todos los pobladores que señalaban que había dos arriba. Sí, pero ahorita vimos uno, 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 uno. Uno nada más. Sí, fue el que vimos. Oíelo. A ver. Oye. ¿Se escucha? ¿Se escucha arriba? Sí, se escucha arriba. Ahí se escuchan los cuatro. ¿Se escucha que se brincaron arriba? ¿Por otro lado? Sí, porque sí se escucha que están brincando arriba. ¿Se escucha los cuatro, arriba? ¿Se escucha los brincos arriba? Viste. Vamos por afuera. ¿Se escucha los brincos arriba? Pues continúan, continúan policías y ciudadanos en la búsqueda de esta bandita, de estos delincuentes, donde se decía que estaban arriba de las azoteas de otros inmuebles. Pero bueno, pues hasta el momento no han localizado a nadie. Siguen, siguen. Comentan los ciudadanos que no van a parar. Ellos van a continuar la búsqueda de estos delincuentes que ya los tienen plenamente identificados. Incluso hasta con apodos. Y bueno, pues ellos ya, la familia afectada va a acudir a la fiscalía a denunciar. Aquí sigue todavía presencia de algunos elementos que se quedaron en apoyo a los vecinos de aquí de Santa Fe. Vemos que son varias personas que, bueno, pues siguen. Siguen en la búsqueda y continuarán. Hasta ya trajeron escaleras y todo, pero bueno. Pero todo parece indicar que estos maleantes lograron huir. Pues bueno, gracias a todos. Seguimos al pendiente para llevarles la información que vaya saliendo en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.